El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, patrona de los marineros, memoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios vivo y en el que más tarde algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contemplativa, que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios. Desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen. Ellos interpretaron la nube de la visión de Elías como un símbolo de la Virgen María Inmaculada. Ya en el siglo XIII, cinco siglos antes de la proclamación del dogma, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. En las palabras de Benedicto XVI, el Carmelo, alto promontorio que se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales, predilectas de los eremitas. El más celebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX antes de Cristo, defendió valientemente la contaminación de los cultos idolátricos, la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió al orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos, como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como el modelo de oración, de contemplación y dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús, Verbo Encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a la Santa Montaña y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. Los marineros, antes de la Edad Media, de la electrónica, dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano. De aquí la analogía con la Virgen María, quien como estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida, hacia el puerto seguro que es Cristo, por la invasión de los arracenos. Los carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo, Una antigua tradición nos dice que antes de partir, se les apareció la Virgen, mientras cantaban el salvergina, y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen, porque el Monte Carmelo se alza como estrella junto al mar. La Virgen Inmaculada, estrella del mar, es Virgen del Carmen, es decir, a la que desde tiempos remotos se venera el Carmelo. Ella acompañó a los carmelitas, a medida de que la orden se propagó por el mundo. Los carmelitas se les conoce por su devoción a la Madre de Dios, ya que en ella ven el cumplimiento del ideal de Elías. Incluso se le llamó los hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. En su profesión religiosa se consagraban a Dios y a María, y tomaban el hábito en honor a ella, como un recordatorio de que sus vidas le pertenecen a ella y por ella a Cristo. La devoción del Carmen se ha propagado particularmente en lugares donde los carmelitas se establecieron. A venir, Señor, sobre nosotros la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos con su auxilio, podamos llegar a tu monte santo, que es Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!